hola muy buenas me llamo joan boluda y soy consultor de marketing online me dedico al diseño y concepción de páginas web y al marketing online pero además soy profesor en varias universidades tanto de estudiantes de carrera como de ejecutivos y además imparto varias conferencias en distintos eventos que se organizan empecé a trabajar con wordpress en 2004 pocos meses después de que apareciera este software pero sabéis que es lo más importante de wordpress su extensibilidad empezó como herramienta para crear blogs pero después poco a poco se utilizó para crear páginas webs corporativas intranet apps eso lo podemos hacer gracias a pequeñas aplicaciones de software llamadas plugins el más importante woocommerce es la pieza que lidera el mercado de los cms de ecommerce la conducta del consumidor está cambiando en los últimos años cada vez es más frecuente que la gente se informe e incluso compre online en este curso vas a aprender a hacer desde cero tu tienda online sin saber nada de código nada de programación empezaremos hablando de la importancia de wordpress y woocommerce en el panorama actual a continuación procederemos a instalarlo hacer una configuración básica y luego una configuración específica en función de vuestras necesidades después veremos todo tipo de producto productos físicos productos virtuales descargables variables incluso productos que tú no tienes pero que puedes vender a continuación le daremos formato y estructura a la tienda online a través de los menús y de los widgets y finalmente veremos la gestión el día a día que tenemos que hacer cuando nos llega un pedido que tenemos que hacer si tenemos alguna devolución como nos van a pagar cómo vamos a tramitar los stocks y para acabar vamos a analizar los informes informes que nos dirán cómo está funcionando nuestra tienda online si estamos recuperando la inversión qué productos se venden más qué categorías cuáles son nuestros mejores clientes para hacer este curso tan sólo necesitas un ordenador y conexión a internet se valorará y conozcas wordpress pero no es imprescindible simplemente un usuario que sepa navegar puede hacer un e-commerce este curso va dirigido a todos aquellos emprendedores si eres un diseñador ilustrador fotógrafo o incluso artesano también vas a poder vender tus productos y tus servicios a través de un e-commerce por otra parte si ya tienes un negocio y quieres dar el salto a la red puedes aprovecharlo montando un negocio online si quieres vivir de lo que creas este es tu curso